Hola chicas, bienvenidas una vez más a este, su canal, yo soy Yanny Flores y bueno, como lo pueden ver en el título de aquí abajito, hoy les traigo lo que me habían pedido y era un haul de ropa, hablar más sobre outfits, sobre moda en sí y hasta apenas, como que ya tengo algunas compritas que he hecho en el último mes pues ya tengo cosas para enseñarles y me gustaría compartirlas con ustedes así que si quieren ver qué cosas nuevas me compré para esta temporada primavera-verano sigan viendo, no se separen Bueno, primero les voy a mostrar esta blusita que me compré en C&A ya la han visto en otros videos me gusta mucho porque tiene toda la espalda al descubierto como lo pueden ver, es de encajecito más o menos entonces me encanta, ya me la vieron en el video de... no sé, pero voy a dejar en la cajita de información abajo para que si no me han visto usando esta blusa vayan y vean cómo se ve esta blusa es en talla chica por si alguna de ustedes está interesada como les decía, está muy fresca, es de tirantes y tiene mis colores favoritos que es el azul y el rojo entonces esta prenda... la siguiente prenda esta también ya me la vieron usar en lo que fue el vlog de Maluma les voy a dejar también el link en la cajita de información abajo para que si no han visto ese video vayan y lo chequen también para que me contesten una encuesta súper súper rápido que va a aparecer al final de ese video que dice que si les gustó los vlogs si quieren ver más en el canal si no, contéstenmelo ahí y también contéstenmelo dándole like a este video esta es la prenda es un crop top, como lo pueden ver el color me gusta mucho porque es verde militar es de tirantitos me gusta que la tela es stretch completamente yo soy fan de los crop tops como ustedes saben si ya vieron mi video de tags 50 cosas sobre mí saben que yo soy una persona bastante, bastante chiquita, chaparrita entonces todo lo que es a la cintura me gusta siento que me hace ver más larga siento yo, me estiliza más siento yo, no estoy segura del todo pero a mí en lo particular me gusta mucho este por cierto me lo compré en Bershka en talla S la gente prenda que me compré me la compré en la tienda H&M o H&M es este, igual es un pues es una blusilla que es un azul con blanco tiene diferentes tipos de azules es un azul oscuro y un azul turquesa no sé si en la cámara se note bien me gusta mucho porque es a los hombros es como esta manga, tres cuartos y tiene un estilo así como aguadito por si alguien se identifica con mi tipo de cuerpo o nos parecemos en estatura, etc. es en talla chica por si les interesa así es como se ve puesta cabe mencionar que las otras blusas no me las puse porque ya tengo videos aquí en el canal donde las estoy usando entonces bueno, vean es a los hombros tiene resuertito aquí la tela es como lucrilla otra cosa que me gusta es como les decía estoy obsesionada con todo lo que va a la cintura y esta blusa en lo particular lo va si tú eres un poquito más penosilla, recatada puedes estirar un poquito la blusa y que te gusta más como yo puedes utilizarla como un topsito enseñando nada más un poquito de tu ombliguito lo siguiente es esta blusilla de flores igual es un crop top de esa tela pues que se estira me la compré en sí, en Pull&Bear la talla es S y había en colores blanca totalmente lisa negra totalmente lisa y esta con así es como luce otra vez a los hombros traigo como esta onda que me gusta que se vean los hombros las blusitas así o con tirantes muy delgaditos no sé, siento que para la primavera el verano, el calor están muy bien otra vez les repito este era un crop top entonces me queda a la cintura te los voy a mostrar muy bien como pueden ver esto queda así a la cintura se ve en nuestro ombliguito si tú eres más penosilla puedes estirarlo un poquito y bajarlo o tal vez comprarte una talla un poquito más grande para que sea más larguita pero bueno así es como luce como ven me gusta mucho esta blusa para utilizarlo con jeans con shorts en realidad este es de mis blusas favoritas ha vuelto indispensable de verdad que sí lo siguiente que me compré es algo que está muy muy emocionada por tener este me lo compré me lo compré en Pull&Bear ahora sí no he salido de esta tienda de verdad y me encontré este top tejidito de crochet muy al estilo pues boho chic el color es un rosadito alba súper súper bonito les voy a enseñar cómo se ve puesto para que lo vean este es en la talla igual S ok aquí está el top este que es de crochet que es cocidito no vean mi lonja por favor así es como luce esto es halter como les decía que no he salido de Pull&Bear aquí está otra cosilla que me compré ahí es un vestido es todo pues liso la espalda es un poquito baja un poquito más baja de lo normal es esta tela de stretch el color del vestido es como un verde que me compré esto fue igual en H&M fue este short negro desde hace como un montón soñaba con un short negro alto hasta la cintura les digo estoy traumada con todo lo que está en la cintura y esta tela es stretch me gusta tiene bolsitas atrás adelante no tiene nada más que el botoncito pero no inventen está súper padre me queda de verdad alto alto la talla en que me la compré fue en talla 6 o 36 algo así aunque me queda un poquito un poquito grande de lo que es la cintura mi última y más reciente compra ha sido esta falda de Shaza cual me llega no hasta arriba a la cintura me llega un poquito como a medio ombligo pero me gusta muchísimo es básica negra esta te la puedes combinar con un montón de cosas o lo que sea le va genial para algo serio formal para algo más casual algo muy urban estas son básicas si tú no tienes una por favor corre a comprártela urge que tengas una esta me la compré en la talla en la talla no se te olvide suscribirte no sé si aquí o aquí está pero pícale al botón para que nos veamos todos los martes todos los jueves y de vez en cuando los domingos y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado si les gustó y quieren ver cosas más como estas look boom hauls outfits denle manita arriba o déjeme en los comentarios tú y yo nos vemos prontito en el siguiente video bye bye